¿Qué te hizo ese Don Juan para que regreses hoy? Humillándote y que yo te perdone así nomás Te ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra Igualito como tú, un día corriste con él Y no es que me alegres, que estés sufriendo Pero este fresquito, se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualitico como yo, sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualitico como yo, lloré por ti Así es que es, alzate ¿Qué te hizo ese Don Juan para que regreses hoy? Humillándote y que yo te perdone así nomás Te ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra Igualito como tú, un día corriste con él Y no es que me alegres, que estés sufriendo Pero este fresquito, pero este fresquito Se siente muy bueno Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualitico como yo, sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualitico como yo, sufrí por ti Por el igualitico como yo, sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualitico como yo, sufrí por ti ¿Cómo te quedó el ojo?